Buenas tardes, mi nombre es Néstor Relos Pazalacua y soy el representante de la ciudad de San Luis Obispo que me encargo de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí presente con nosotros. La presentación del día de hoy embarca en la sesión de información acerca de las subvenciones de alto impacto de diversidad, equidad e inclusión. El día de hoy también nos encontramos con este Matthew Melendres que también trabaja en la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a presentarles información acerca de las subvenciones que tenemos disponibles y vamos a responder cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan. Para poder hablar sobre las subvenciones que actualmente estamos ofreciendo a las organizaciones no gubernamentales, queremos darle un poco de contexto. El Consejo Municipal originalmente aprobó la primera ronda de subvenciones en el año 2020 en noviembre de 17, asignando un total de casi 109 mil dólares a ocho organizaciones sin fines de lucro en la ciudad de San Luis Obispo. El plan financiero del año 2021-2023 incluyó un total de 150 mil dólares por cada año fiscal que incluye el año 21-22 y el año 22-23 por un total de 300 mil dólares por el completo, por el año completo, el año fiscal completo de ese entonces. En el año fiscal del año 2022-2023 un total de 300 mil dólares fue asignado a 21 organizaciones sin fines de lucro y en el año 2023-2025 se incluyó el financiamiento sostenible de un total de 300 mil dólares por cada, de 300 mil dólares que equivale a 150 mil dólares cada año. En el año 2023-2025 se han añadido también 150 mil dólares por un monto total de 300 mil dólares que están disponibles por los dos años, pero cada año es 150 mil dólares. ¿Cuál es el plan del proyecto de las subvenciones de diversidad, equidad e inclusión? ¿Cuál es la finalidad del proyecto? La finalidad del proyecto es de poder mejorar el sentido de pertenencia o de filiación que uno siente dentro de la ciudad en el cual todas las personas se deben de sentir como que ellos pertenecen aquí. El otro punto es poder elevar y apoyar en diferentes proyectos, programas o iniciativas locales que contribuyan a crear una ciudad, la ciudad de San Luis Obispo, que sea mucho más acogedora, inclusiva, equitativa y también que provee seguridad para todas las personas que viven o que visiten en San Luis Obispo. Algo muy importante en notar es que básicamente el alcance del tema de inclusión y equidad en verdad es muy amplio y complejo. Y el motivo por el cual se definió de esta forma el plan y el proyecto para este grupo de subvenciones es para poder darle la oportunidad a las organizaciones que puedan definir ellos mismos cómo poder aplicar la definición de equidad e inclusión para poder implementar los proyectos, no dependiendo de los tipos de servicios que ellos ofrezcan y cómo pueden hacer que lleguen mejor a las personas de diferentes comunidades dentro de las ciudades de San Luis Obispo. La subvención está destinada para poder ayudar a organizaciones sin fines de lucro y diferentes proyectos que en verdad logren demuestren un tipo de comprensión acerca de las causas de los orígenes de un problema, de un problema sistemático en la sociedad. Y cómo pueden ser resueltos en una forma equitativa y poder dar acceso a diferentes personas a diferentes recursos. Y finalmente los proyectos deben indicar y mostrar algún tipo de éxito y contribuir al cambio sistemático. Si estamos hablando de algún problema que se enfoque a la falta de servicios o de acceso, poder emplear diferentes tipos de aplicaciones o de ideas en las cuales las personas que no han tenido acceso a diferentes programas o servicios esta vez logren obtener ese acceso o puedan recibir servicios de una forma más equitativa. Lo que queremos hablar ahora es en las áreas de financiación, que es lo que la subvención puede lograr financiar por parte del proyecto. Lo que es muy importante recalcar aquí es que la financiación, las áreas de financiación están centrados en reducir las brechas de equidad que han afectado desproporcionadamente a las comunidades que históricamente han sido marginadas. Y esto se refieren a aquellas comunidades que han sido desatendidas o que no tienen suficiente representación dentro del gobierno o que no reciben servicios o programas equitativamente. Estos son los ejemplos que les voy a dar este son algunos de los ejemplos no son los únicos a esto, por ejemplo, incluye servicios de salud física y salud mental. Hay muchas personas que pertenecen a diferentes grupos que han sido históricamente marginados, que no tienen acceso a ninguno de esos beneficios. Otro tipo de área de financiación puede ser la educación, al igualmente al acceso a la vivienda, como muchos saben, el acceso a la vivienda en la ciudad de San Luis Obispo es muy difícil. Y si uno logra entender el problema sistemático y en qué forma se puede mitigar o ofrecer diferentes servicios y apoyo para poder crear vivienda que es un poco más asequible, que no sea completamente cara, sería bueno poder desarrollar un tipo de plan o de propuestas que indiquen esa solución. Otro tipo de área, por ejemplo, incluye la criminalización, en la cual hay muchos grupos que han sido históricamente marginados, en los cuales necesitan cambiar ese tipo de narrativa, en el cual las personas pueden crear una capacidad en la cual ellos se encuentren completamente aceptados dentro de la comunidad y que el sistema también cambie y que no sean marginados. Otra área, por ejemplo, sería la seguridad alimentaria, al igual que la representación comunitaria. Esto indica, por ejemplo, de que hay mucha falta de alimentación o de nutrición o educación, parte de este mismo sistema, en el cual necesita más apoyo educativo y también financiero. Y en representación comunitaria nos queremos enfocar, por ejemplo, en un área en el cual se puedan crear servicios o proyectos en los cuales personas de diferentes comunidades logren permanecer o estar parte de servicios en los cuales se tomen decisiones esenciales para estas comunidades. Estas son algunas de las áreas de financiación. Estas no son completamente todas. Esto, como ya les había comentado, depende del tipo de servicio y del tipo de concepto y aplicación que las organizaciones ofrecen en la comunidad y más que nada les da una idea de los cuales, cuáles son las áreas de financiación dentro del programa de subvención de diversidad, equidad e inclusión. Ahora, ¿cuáles son los criterios de financiación? Si una organización sin fines de lucro le gustaría aplicar por esta subvención, ellos tendrían que incluir primero una página que incluya una declaración de diversidad, equidad e inclusión. Y dentro de esa página, depende de qué tan largo sea esta declaración que ellos incluyan, hay tres términos específicos en los cuales tienen que tener mucha atención. Una de ellas es la comprensión y aplicación de diversidad, equidad e inclusión, añadir lenguaje afirmativo en el cual fomenten acceso y un sentido de pertenencia o de filiación en la comunidad. Y también la capacidad de poder avanzar, iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en la ciudad de San Luis Obispo. Adicionalmente, ellos también tienen que proveer una página que indique cómo van a utilizar exactamente el presupuesto del proyecto y totalmente el monto del presupuesto que se necesita. Al igualmente, tienen que añadir un hormigrama o lo que yo sé, como se conoce también, una estructura de la organización para poder saber quiénes son los miembros de la organización. Y finalmente, un documento que certifica el Estado Federal exento de los impuestos, ¿no? Las organizaciones que son sin fines de lucro, por lo general, tienen este tipo de calificación en el cual ellos no necesitan pagar impuestos. Aparte de los comentarios que les acabo de hacer sobre los criterios de financiación, hay algunos más que tienen que tomar atención. Los solicitantes deben ser una organización de sin fines de lucro, como ya lo comenté. Pueden ser un gobierno, una jurisdicción pequeña, una entidad educativa u organización religiosa o espiritual. Las actividades de financiación deben realizarse principalmente en las ciudades de San Luis Obispo, pero también entendemos que si uno crea cambios sistemáticos, a veces eso incluye también las pequeñas localidades que están cerca de la ciudad. Las actividades de financiamiento deben servir principalmente a las personas y los residentes de la ciudad de San Luis Obispo, pero también entendemos que puede que impacte positivamente a otras comunidades que están alrededor de la ciudad. La solicitud de financiamiento debe mostrar impactos y éxitos medibles para poder verificar de que la aplicación del proyecto, del programa o del concepto en verdad es positivo dentro de la comunidad. Y algo que sí quiero recalcar muy importante es el hecho de que se le alientan a todas las comunidades que piensen en enfoques nuevos y creativos, algo que sea completamente de una innovación que sería mucho más impactante dentro de la ciudad. Algo nuevo de este tipo de subvenciones que tenemos en este año es que la asociación y la colaboración entre una o dos más organizaciones es bienvenida y se le alienta en verdad que crea, que aplique con otra organización en conjunto en una misma aplicación. Las organizaciones líderes que dentro de esta colaboración tiene que ser la entidad sin fines de lucro o la organización sin fines de lucro tiene que ser la que está tomando el liderazgo en la aplicación, al igual que la otra organización que está parte de la colaboración. ¿Cuáles son algunos ejemplos en el proyecto? Las organizaciones líderes que se presenten a la ciudad pueden centrarse en comunidades específicas como las comunidades subatendidas o las subrepresentadas que necesitan servicios o que necesitan enfoque social más. Pero todo el tipo de las aplicaciones, los conceptos, los servicios o programas o proyectos que se ponen en desarrollo por parte de este proyecto tienen que proporcionar acceso a toda la comunidad en general y contribuir a un cambio sistemático positivo. Algunos de los ejemplos de esos proyectos incluyen, por ejemplo, servicios o eventos que se encarguen en justicia social o actividades y programas de capacitación contra el racismo. No puede ser, por ejemplo, de eventos en el cual se traiga a un experto en el campo de antirracismo, en el cual este algún puede proveer más información y cómo poder ayudar a las personas a que se sientan más seguras de vivir aquí dentro de la ciudad de San Luis Obispo. Otro tipo de ejemplo sería el entrenamiento y capacitación de programas que se enfoquen en la creación de espacios para poder aprender y el desarrollo del impulso comunitario. Eso, por ejemplo, puede ser pequeñas mesas en la comunidad en el cual en cual diferentes grupos que tienen énfasis en proveer servicios a diferentes comunidades vengan a y se unan en proveer servicios en un local o o este poder ayudar a la comunidad que se mantenga un poco más unida a través de diferentes tipos de capacitación o de capacitación o de entrenamiento. Otro ejemplo sería el desarrollo de programas de liderazgo inclusivos para empresas. Esto puede ser, por ejemplo, también este programas de tutorías o programas de aprendizaje en el cual a empresas sin fines de lucro o empresas y organizaciones sin fines de lucro pueden este colaborar una con la otra. Y, por ejemplo, eso sería un ejemplo de una aplicación colaborativa entre una organización de sin fines de lucro y un negocio en el cual, por ejemplo, estarían ofreciendo tutoría o aprendizaje o este un programa de liderazgo para ciertas comunidades. Y otro proyecto también podría ser un arte comunitario o proyectos históricos que se enfoquen en proveer información a la comunidad a través de tours que que indiquen o que hablen sobre la historia y las contribuciones de diferentes grupos étnicos aquí dentro de la ciudad o grupos históricos. Otra vez, como les comenté, estos son solamente algunos ejemplos en el tiempo en el cual usted está manejando y desarrollando el proyecto. Si tiene más preguntas, no tenga ninguna duda en poder comunicarse con nosotros para poder ofrecerle capacitación o asistencia técnica en el desarrollo de su propuesta. Ahora, ¿cuál es la información sobre la financiación y las restricciones sobre estas subvenciones? Para aquellos grupos o entidades que van a aplicar individualmente, solamente una entidad aplica por la subvención, el monto mínimo por el cual pueden aplicar es $5,000 dólares y el monto más elevado es de $20,000 dólares. Para una aplicación en grupo, una aplicación en la cual hay dos entidades que están aplicando y la entidad principal sin fines de lucro y la otra, por ejemplo, es un negocio, el mínimo, no hay mínimo en ese entonces. Y el máximo sería de $40,000 dólares por el cual podrían aplicar. Algo muy importante dejarles saber también es que un máximo de una subvención por organización o por aplicación conjunta. Eso significa que si individualmente una organización aplica y después quiere aplicar en conjunto con otra organización, solamente puede remitir o solamente puede presentar una aplicación, no puede presentar las dos aplicaciones. Entonces, tendría que ver exactamente cuál es la más beneficiosa de entre las dos. El financiamiento puede ser utilizado, como les había comentado, para proyectos, programas o iniciativas que son nuevos o existentes, que ya tengan éxito en cómo se han establecido. Pero también pueden aplicar por nuevos proyectos, por nuevos enfoques, por nuevos enfoques que sean más innovadores, que no se han desarrollado en la ciudad anteriormente y que tendrían un impacto positivo también. Y también se le alienta a las comunidades y a las agencias sin fines de lucro o organizaciones sin fines de lucro que vean, por ejemplo, cómo pueden utilizar fuentes de financiación que ya existen y poder en ese entonces ver cómo se puede aprovechar más esos fondos que ya existen para poder tener un poco más de gestión. Y también de sostenibilidad del proyecto del proyecto en el futuro. Algo muy importante también dejarles saber es que los programas o el proyecto comienzan el primero de enero del 2024 y acaban diciembre 31 del 2024. Antes de poder recibir los fondos, la organización que ha sido aprobada para recibir los fondos tiene que completar un contrato con la ciudad de San Luis Obispo antes de poder proveerle los fondos. Un contrato tiene que establecerse. Ahora, ¿cuáles son las restricciones de la subvención? Bueno, no se puede promover ningún tipo de causa política. No se puede promover ningún tipo de actividades religiosas y tampoco se puede utilizar los fondos con fines de lucro o de beneficio personal a la entidad o a la persona que está representando a la entidad sin fines de lucro. Entonces, cuando las entidades están desarrollando su propuesta, tienen que ser muy pendientes a no a ver de que estas restricciones no se mantenga. De que no apliquen sabiendo de que va a haber algún tipo de desarrollo político o de actividades religiosas o con fines de lucro. ¿Cuáles son las decisiones para la financiación? La Comisión de Relaciones Humanas, que en sus siglas por inglés es HRC, es una comisión que examinará y formulará las recomendaciones finales de financiación. Ellos van a formar un subcomité de tres personas que se encargan de ver exactamente todas las aplicaciones que nos van a llegar. Ellos van a tener la oportunidad de revisar las aplicaciones individualmente y de ahí van a tener dos reuniones conjuntas en la cual van a poder desarrollar y evaluar cada aplicación, cada uno. Y este determinar cuáles son las que van a recibir recomendación para la subvención. Después de que las recomendaciones finales se presentan a la Comisión de Relaciones Humanas y ya tienen una recomendación final, esta se le presenta al Consejo Municipal para la última aprobación. Cuando ya se tenga la aprobación del Consejo Municipal, la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión se comunica con aquellas entidades para dejar de saber que han recibido el fondo y que de ahí se inicia el contrato. Después se evaluarán las propuestas que cumplan con las áreas de financiamiento y los criterios de financiamiento también, así como el éxito potencial del proyecto y el avance del cambio sistemático que se ha identificado como un problema dentro de la comunidad. Lo otro que les quiero dejar saber es que la Comisión de Relaciones Humanas ejercerá sus facultades discrecionales para poder formular la decisión final de las recomendaciones para la subvención. Ellos van a ver dedicadamente el impacto del proyecto, cómo el proyecto cumple con el área de financiamiento, los criterios también, y también van a ver el éxito que pueda tener el proyecto potencialmente dentro de la comunidad. Y eso es lo que les ayuda a poder tomar una decisión de qué organizaciones o qué proyectos van a ser financiados. ¿Cuál es la cronología de las subvenciones de diversidad, equidad e inclusión? Bueno, la aplicación ya se mantiene abierta. Empezó desde julio 31, el lunes pasado, y el día de hoy, agosto 7, estamos teniendo esta sesión informativa para poder ayudarles y darles la ayuda que ustedes necesitan y explicar un poco más sobre las subvenciones. El 14 de agosto, vamos a tener un horario de oficina para poder ofrecer asistencia técnica. Actualmente tenemos ya dos cupos completamente llenos y tenemos actualmente cuatro tiempos disponibles en los cuales otras organizaciones pueden comunicarse para poder hacer una cita con nosotros. El 1 de septiembre es cuando se completa, completamente se cierra la solicitud a las 5 de la tarde. El 4 de octubre del 2023 va a haber una audiencia pública con la Comisión de Relaciones Humanas sobre las recomendaciones del financiamiento sobre esta subvención. En noviembre de este año se van a tomar las decisiones finales con el Consejo Municipal y cuando ya se cumpla esta aprobación, en diciembre del 2023 de este año, vamos a empezar a completar los contratos con las organizaciones que han recibido el fondo o que han sido aprobadas. En enero del 2024, el fondo para cada organización se estaría enviando a través de correo y en junio del 2024, del año que viene, los primeros reportes a mediados del año se necesitarían entregar alrededor de junio o julio. Y en enero del 2025 es cuando ya se entregan los últimos reportes finales de todo el año sobre el proyecto y la aplicación del proyecto. Con esto, básicamente se acaba la sesión de información de las subvenciones de impacto, de alto impacto, de diversidad, equidad e inclusión. Y si hagan un tipo de preguntas, nosotros estamos disponibles. Adriana, ¿tienes preguntas para mí? Sí. Yo no tengo ningún tipo de pregunta. No, ok. Gracias. No. Muchas gracias. No, de nada. ¿De qué organización vienes? Yo tengo una empresa. Oh, ok. Pero bueno, he estado interesada pues el año pasado también y buscaba una organización para solicitar juntos. Y ya, bueno, quería ver toda la información sobre la subvención este año. Ajá. Si necesitas algún tipo de información acerca de qué otras entidades o organizaciones sin fines de lucro conocemos nosotros en los cuales te podamos contactar, déjame saber. Y, ah, Matthew y yo te podemos ayudar también si en cualquier forma que necesites. Genial. Muchísimas gracias. ¿Y dónde puedo encontrar tu correo electrónico? Ah, deja, ah, bueno, no tenemos la opción de poder mandarlo por, ah, por el, ah, el, ah, el chat room aquí. Y, ah, pero si te lo puedo, este, te lo puedo dar ahorita, es este, es, ah, de, e, e, arroba, es lo, cd.org. Ok. So, it should be d-e-i at slowcd.org. Yeah, ok. Yeah, si me mandas la información, cualquier tipo de pregunta que tengas, podemos ayudarte y te conectamos. Ok. Muchas gracias, Néstor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya. Chao. Can I stop recording?